¡Brujería! Esa negra tiene su H. Me tenía enamorado con P, me tenía pero me solté. Me santiguaba con apazote, con mejorana y flor de café. Me tenía enamorado con P, me tenía pero me solté. Esa negra bilonguera me tenía amarrado con P. Yo no creo en brujería, por eso me le solté. Esa negra me tenía amarrado con brujería, cacarilla y aguardiente. Y en su canto así decir, San Lázaro bendito. San Lázaro Jesús, amárrame ese negro y a mí dame salud. San Lázaro bendito, San Lázaro Jesús, amárrame ese negro y a mí dame salud. Me tenían amarrado con P, me tenía pero me solté. Me tenían amarrado con P, me tenía pero me solté. Me tenían amarrado con P, me tenía pero me solté. Si a cara, dale la vuelta a mi casa. Si a cara, dale la vuelta a mi casa. 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 Ah, pero que dale, 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 dale. Dale la vuelta a mi casa. Ay, dale la vuelta por aquí, dale la vuelta por allá, mira. Dale la vuelta a mi casa. No, 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 no. No quiero nada. Dale la vuelta a mi casa. Mira, bájalo ahí, sin, bájalo ahí, bájalo ahí. Muchacho, bájalo ahí despacito, mira. Dale la vuelta a mi casa. Este tema es lo que pasa que la morena quería siempre echarle brujería al moreno Pa' tenerlo amarrado, pa' que no mirara ni pa' qué, ni pa' allá Pero tú sabes, esto es acerca de tener a Che, a Che, a Che Y a Che pa' toda la gente que está ya en el Seamaster guarachando A Che para Javier por allá, A Che pa' Kevin, A Che pa' Keith A Che pa' Lalo, A Che pa' Steve, A Che pa' Ron Que viene sonando la trompeta y el moreno este es lo que está pedido Que cuando yo me vaya pa'l cielo, que me ponga la guayabera de palo Que me manden para Isla bonita que me dio nacer, que me dio crecer y que me hizo hombre de vida Que me manden, si señor, para Cuba Que me manden la vuelta a mi casa, me tenían amarrado con te, me tenían pero me solté, me tenían amarrado con te, me tenían pero me solté Si señor, claro que me solté De sus personas Yeah, thanks you guys, we're featuring Alfredo Polier tonight on the lead vocals here We're going to have a great time, we have a great set of, two sets of music for you guys here We'll keep it rolling here, Bilongo, and I'll start out with Ron Esto es brujería, amarre, Bilongo y todo por ahí para allá Esta noche estamos cantando el folclor Do you want to do it a little bit, or do you want to just hit it? ¿Alguien? Sayonara Do you want to do it? Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, qué triste me pongo Pero yo estoy tan enamorado de la negrita Tomasa Que cuando se va de casa, qué triste me pongo Esa negra linda, que me echó mi longo Esa negra zaranda, que me echó mi longo Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, qué triste me pongo Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, qué triste me pongo Esa negra linda, que me echó mi longo Esa negra santa, que me echó mi longo Nada más que me gusta la comida que me cocina Nada más que me gusta la café que ella me cuela Pero nada más que me gusta la comida que ella me cocina Nada más que me gusta la café que ella me cuela Esa negra linda, que me echó mi longo Esa negra santa, que me echó mi longo Kikiribu, mandinga Kikiribu, mandinga Allá en Oriente Tomasa y por allá por Mandinga Yo conocí un cocinero que cocinaba Mabinga Y machacaba los ajos con la cabeza el mortero Quiribu, Mandinga, Quiribu, Mandinga Quiribu, Mandinga, Quiribu, Mandinga Pero qué bueno está esa morena, se le ve la handinga Quiribu, Mandinga, Quiribu, Mandinga Pero ven conmigo a bailar mi son, que no le ronca la ginga Quiribu, Mandinga, Quiribu, Mandinga Quiribu, Mandinga Quiribu, Mandinga, Quiribu, Mandinga Quiribu, Mandinga Ay, preparen candela, pa afinar los cueros con marido Quiribu, Mandinga, Quiribu, Mandinga Se me perdió la cartera, yo no tengo más dinero Quiribu, Mandinga, Quiribu, Mandinga Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Quiribu, Mandinga, Quiribu, Quiribu, Mandinga Quiribu, 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 Mandinga Quiribu, Mandinga Quiribu, Mandinga ¡Mandinga! 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 ¡Mandinga, um, y a few... ¡Mandinga! Un poco de trompeto, un poco de trompeto aquí. Gracias por venir y cantar, chicos. Lo agradezco y es genial estar aquí con nuestro Full Step Tet. Tenemos muchas oportunidades para jugar con el Full Step Tet. Este es el Bolero Son. Así que comienza lentamente y se va rápido. Es llamada La Rosa Oriental. Es sobre la región en Cuba donde son musica de son. Allá en Oriente, la región montañosa, donde vivió una rosa que jamás olvidaré. Quise arrancarla de aquel jardín florido. Y exhalando un suspiro, la rosa me dijo así. Allá en Oriente, la región montañosa, donde vivió una rosa, donde vivió una rosa, que jamás olvidaré. Quise arrancarla de aquel jardín florido. Y exhalando un suspiro, la rosa me dijo así. Yo soy la rosa oriental, para arrancarme de aquí. Un son sabroso de oriente, que me vio tocarme de aquí. Yo soy la rosa oriental, para arrancarme de aquí. Un son sabroso de oriente, que me vio tocarme de aquí. Yo soy la rosa oriental, para arrancarme de aquí. Un son sabroso de oriente, que me vio tocarme de aquí. Un son sabroso de oriente, que me vio tocarme de aquí. Yo soy la rosa oriental, para arrancarme de aquí. Un son sabroso de oriente, que me vio tocarme de aquí. Yo soy la rosa oriental, para arrancarme de aquí. Un son sabroso de oriente, que me vio tocarme de aquí. Si tú me vas a perdonar, tú me perdonar, pero tienes que guarachar y gozar. Con mi música, con mi música cubana de aquí. Yo soy la rosa oriental, para arrancarme de aquí. Un son sabroso de oriente, que me vio tocarme de aquí. Un son sabroso de oriente, que me vio tocarme de aquí. Un son sabroso de oriente, que me vio tocarme de aquí. Gracias por ver el video 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 This is a drinking song and it's called Fuerza de Voluntad It's so hard when you're trying to quit And then you start with one And then another one And then otra Fuerza de Voluntad Le pido a Dios Fuerza de Voluntad Le pido a Dios Juro estar mucho tiempo sin beber Siempre me pasa igual Cuando me doy el primero Ya no me puedo aguantar El segundo es más sabroso El tercero es delicioso Y la vida hay que gozar Fuerza de Voluntad Le pido a Dios Le pido a Dios Pero fuerza de Voluntad Le pido a Dios Y la vida de Voluntad Juro estar mucho tiempo sin beber Siempre me pasa igual Cuando me doy el primero Ya no me puedo aguantar El segundo es más sabroso El tercero es delicioso Y la vida hay que gozar Para vivir hay que beber Hay que beber para gozar Para vivir hay que beber Hay que beber para gozar Para vivir hay que beber Hay que beber para gozar Para vivir hay que beber Hay que beber para gozar Para vivir hay que beber Hay que beber para poder gozar Para vivir hay que beber Hay que beber para gozar Y una cerveza se me sube a la cabeza Y da un pijito pa' poder reflejar Para vivir hay que beber, hay que beber para gozar. Hay que beber para gozar, hay que beber para bailar. Para vivir hay que beber, hay que beber para gozar. Ay dame un traguito ahora, un cantinerito que ya no, no puedo más. Para vivir hay que beber, hay que beber para gozar. Ay, yo que pensaba para hacer tomar Y ahora no puedo, no puedo aguantar más Para vivir, hay que beber, hay que beber para gozar Para vivir, hay que beber, hay que beber para gozar Para vivir, hay que beber, hay que beber para gozar Para vivir, hay que beber para gozar Para vivir, hay que beber Para vivir, hay que beber, hay que beber para gozar Para vivir, hay que beber, hay que beber para gozar Hay que gozar para poder vivir la vida Hay que beber para gozar Y un traguito se me sube la cabeza, compadre Hay que beber para gozar A mí me gusta la hierbita para imaginar Hay que beber para gozar Ella vengo bajando del cielo con mi música cubana Hay que beber para gozar 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 Para vivir, hay que beber Hay que beber, para gozar Para vivir, hay que beber Hay que beber, para gozar Ha! Yeah, it's Ron Barrow on the trumpet there. It's Ron Barrow on the trumpet there. All right, here's a A couple that Alfredo has brought to the band And this is our first time Playing it here at the Sea Monster Alfredo Pogliera brought it to the band And we love the song and it's called Blancas Azucenas Blancas Azucenas It's our main voyage, we hope you like it It's from Puerto Rico It's a story that can fit in everywhere A girlfriend of the countryside guy That lived to the city And then do it In the new life One, two, three A un guardo las dos blancas Azucenas Que me diste al despedirte de mí Recuerda que Cuando fuiste a decirme adiós Mi madre nos dejó a los dos Solitos Solitos Las lágrimas Que tropezaban con mis labios Me daban un bello sabor Bendito Tanta ilusión Tantos juramentos Tantos juramentos de amor Quedaron en el corazón Escritos Ya, ya están marchitos Los pétalos Los pétalos Los pétalos de seda Y han guardo las dos blancas azucenas Que me diste al despedirte de mí Muy pocos años han transcurrido Y por lo que se oye por ahí No te importa ya Ni tu apellido Y escucha lo que me dice un amigo Un amigo Que me escribe desde allí A un CTB Cantando por las calles de San Juan Con un tipo de sos del boulevard Del valle Y dicen que Hasta tus dos propias hermanas Ni te saludan al pasar La calle Que anda sin son Del brazo de cualquier varón Llena de colorete y pon Al talle Ya, ya no he de verte más Hasta cuando vuelvas Ya guardo las dos blancas azucenas Que me diste al despedirte de mí Ya no he de verte más Para cuando mueras Para cuando mueras Y aún guardo las dos blancas azucenas Que me diste al despedirte de mí Y aún guardo las dos blancas azucenas Y aún guardo las dos blancas azucenas Y aún guardo las dos blancas azucenas This is a good one It's about the healing power Of Cuban soul music How you can overcome injuries Through dance And movement And yoga They don't say yoga in the song But it's probably yoga Por cinco años Entre años en mi término Me encontraba paralítico Y me dijo un hombre místico Que me estoy para el trigémino Veinte años en mi término Me encontraba paralítico Y me dijo un hombre místico Que me estoy para el trigémino Oye, suelta la muleta y el bastón Y no la baila del sol Suelta la muleta y el bastón Y no la baila del sol La muleta y podrás bailar del sol Y hace tiempo que vivía Portergado en un sillón Hace tiempo que vivía Portergado en un sillón Hoy corro a la población Era más rápido que un tranvía Suelta la muleta y el bastón Y podrás bailar del sol La muleta y podrás bailar del sol Suelta la muleta, suelta la muleta compañero Y podrás bailar del sol Pero que suelta la muleta yo te pido Y podrás bailar del sol Y dice un doctor farolero Mucho más bueno que el pan Y dice un doctor farolero Mucho más bueno que el pan Anda, vente a Sebastián, nena Para que te cure el güero Suelta la muleta y el bastón Y podrás bailar del sol Suelta la muleta yo te digo Y podrás bailar del sol Y podrás bailar mi son bonito Y podrás bailar del sol Y podrás bailar del sol Y podrás bailar del sol Suelta la muleta y el bastón compañero Y podrás bailar del sol Pero que podrás bailar mi son bonito Yo te aseguro Y podrás bailar del sol Ay mira, echa la muleta para aquí Y el bastón por allá Y podrás bailar del sol Pero que vente y vente al Si no te apoder voy a ganchar negrona Yo te digo que Y podrás bailar del sol Solo ladrillito Tú podrás bailar del sol Y podrás bailar del sol Y podrás bailar del sol Ahí vamos por aquí Mueve la cintura y los hombros Te digo compay Y podrás bailar del sol Y podrás bailar del sol Y podrás bailar del sol Y podrás bailar el 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 sol Ay, sígueme entre cero La candela sigue prendiendo Y ahora no puedo parar La mujer cuando se agacha Se le abre el entendimiento La mujer cuando se agacha Ay, se le abre el entendimiento Y el hombre cuando la mira Se le para el pensamiento De ti me gusta una cosa Sin que me quede trabajo De ti me gusta una cosa Sin que me cueste trabajo De las rodillas Pa' arriba De las caderas pa' abajo Ay, mira, mira, me quemo, me quemo Ay, mira, me quemo, me quemo Ay, mira, me quemo, me quemo Hoy, me quemo, me quemo, me quemo Hoy, oye, me quemo, me quemo Me quemo, ay Cuando yo soy inspirado A mí nadie me detiene Cuando yo soy inspirado A mí nadie me detiene Yo digo lo que me gusta, también lo que me conviene Y me quemo, me quemo, me quemo, me quemo Ay, yo lleno la gargateta Ay, suéname la trompeta Ay, yo lleno la gargateta Ay, candela, 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 me quemo Ay, candela, candela Candela, me quemo Ay, 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 la chandelona Si, pero que carote que churray All right, we'll see you in about 10 o'clock All right, we'll see you in about 10 o'clock